Ya estamos listos, nos vamos a Buitrago ahora en dirección, porque aquí el amigo ha llegado un poquito retrasado Y nada, vamos a coger el 191 que va hasta Somosierra, pero nosotros bajamos en Buitrago Vamos a subir A Buitrago Bueno, estamos en el bus y nos quedan dos horitas de viaje hasta Buitrago Bueno, a lo mejor menos, porque este va más rápido y así me está jodiendo aquí la marrana ¡Está te guiando! Aquí en Buitrago de Lozoya acabamos de llegar Que ahora son las cuatro y media pasadas, hace un calor Y penetrando los muros de Buitrago de Lozoya La zona medieval La ciudad murallada mejor conservada de toda la Comunidad de Madrid Conserva íntegra sus murallas Y vamos a dar un vistazo por aquí a ver si comemos, porque tenemos un hambre de perros ¡Ay, qué fresquete hace! Hace un día precioso para estar aquí Venga, para echando algo que nos falte, eh Para toda la comida No, es berenjera No es felicidad de la marca si no te pagan Explícanos el chef, esto es carne de... Carne de Ñu Carne de Ñu, ¿verdad? Que no, que es rinoceronte Vamos a probar el rinoceronte ¿Qué tal? El cajón, ¿verdad? ¡Mmm, es tofu! Esto no lleva nada de carne, cabrón Intentar acceder a la muralla Las vistas son muy chulas, eh Tenemos la iglesia detrás, el campanario ¡Oh, está cerrada! Bueno, menos conformados con estas vistas No hay amor más sincero que el amor de un puchero Una estrella de Galicia bien fresquita después de comer ¡Gloria, santo, eh! ¡Vanjeros! Ya estamos en el bus de Montejo ¡Es un microbus! ¿Nos quedan cuánto tiempo? Son unos siete Bueno, son unos 15 kilómetros ¿Está fresquita? ¡Vanjeros! ¡No! Se ve moja A ver ese pan Saca el pan Veanos Oye Peña de horno Bueno, lo que sea Pero está muy bueno Fíjate el pedazo de pan Me van a matar ahora Porque no me saques ¡Qué vale mancha! 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 Adicional de la Sierra de Madrid Hecha con piedra Piedra sobre piedra Y hecha con barro y paja Entre medias Y nada Y esto es un horno de piedra Que sobresale Y es pues único aquí Del rincón de Madrid Y concretamente de este pueblo Y nada Es una joyita Que tenemos aquí Y nada Vamos a seguir viendo el pueblo ¡Venga chicos! ¡Venga chicos! Bueno Después de media horita de caminata Por fin llegamos aquí a la choza Está un poquito cansado ya Ya se está oscureciendo Nada Y os presento Nuestra casita de hoy ¡Tarán! Viajeros Viajeros En su vencia del campamento base Pero aquí tenemos la choza Aquí está El desayuno de mañana ¡Campurrianas! Un poquito de pisto Para la comida O el almuerzo Aquí tenemos el camping Aquí tenemos el camping Mi super camping Que va conmigo a todas partes Aquí voy a dormir yo En esta zona Porque me gusta a mí Te estoy viendo Te estoy viendo Y me va a lanzar algo Aquí tenemos a nuestros huéspedes Esta noche Don Iván Ya acomodado Mister Mendo En el quinto cielo ya ¡Oh cielos! Y nada Este paisaje Bello, bello Con la luna de testigo Que ya está ahí Ansiosa por salir Es un comentarista Y vamos a ver las estrellas Si podemos Aunque tenemos luna llena Pero bueno Vamos a disfrutar del campo Y un día aquí en amigos Bueno, ¿Cómo va esos niños? ¿Tenéis hambre? Aquí ya estamos con la cena Ya huelen Madre mía como huele esto Luego tenemos una favorita No soy choral Pero Pero tiene buena pinta, ¿eh? Así que nada Un besito